Buenas, voy a explicar cómo se utiliza el Drive, acá tengo un documento que está en mi disposición que se llama Prueba Drive de Excel, fácilmente podría ser un Corel, o poder ser un PDF o cualquier tipo de documento. Y por eso tengo que tener que ingresar con el cartón que me de este, cuenta en mi email, entonces acá dice Drive, vamos a buscar el Drive, voy a subir, voy a subir la posición, vamos a subir acá, y me lo voy a subir de nuevo, acá hay que subir el archivo, y luego Drive y ahora, ya está, el archivo acá, lo voy a abrir, acuerdan que hay una modificación después todos la van a ver aquí hay un archivo está en Excel, acá vamos a ver el cambio voy a editar 1, 2, 4, ok después tengo que eso en el archivo es que tengo que salir de la casilla no es que tengo que moverme para que se apalice los datos ya está acá dice que es privado yo le puedo cambiar el estado y le puedo cambiar y le puedo decir que no sea restringido sino que cualquiera lo pueda ver y que además lo pueda editar entonces eso quiere decir que ya no solo yo lo voy a editar sino que no lo van a editar a las personas que yo les comparto este enlace ¿correcto? le digo acá, listo ya copié el enlace ya cambié al país a compartir ¿verdad? volvemos de nuevo si queremos vamos a cambiar dice que está en tipo editor cualquiera con un enlace listo entonces ahora voy a cerrar entonces ahora voy a cerrar y lo tengo en la X cerro la X acá voy a abrir otra vez el asesivo para copiar el enlace que me olvidé de hacerlo drive para poder analizar y acá tengo el archivo drive y acá voy a abrir y aquí el derecho copié el enlace lo primero es para compartir yo lo copio lo envuelvo acá y acá lo voy a activar listo ya lo voy a guardar listo ya lo tengo ahí ok es más también podría hacer esto copié el enlace ahora vamos a probar y ahí lo paso también voy a solicitar este video para que lo puedan ver esto es todo hasta la próxima